Este viernes el espacio de esta casa, La Mancha en Catas, dirigido y presentado por nuestro compañero Cándido de Acosta, se ha trasladado hasta el molino que Radio Surco y Televisión La Mancha tiene en el recinto de FERCAM, la Feria Nacional del Campo, que se celebra en Manzanares hasta el próximo 8 de julio. Como invitados han pasado por el molino el director de la feria, Pablo Camacho, y la portavoz del equipo de gobierno, Beatriz Labian, que han charlado con Cándido de Acosta acerca del referente en que cada año se convierte FERCAM, como muestra de los sectores agroalimentario y agropecuario, así como de la evolución tanto de la feria en sí como de la ciudad de Manzanares. Ahora mismo FERCAM es un referente nacional del sector agroalimentario, del sector agropecuario, son 58 años la feria de Cana y de la mano va evolucionando esta ciudad de tal manera que tienen un plan de museos todo centrado en el sector primario, sector primario que casi casi es ya, abarca al secundario y al terciario. En definitiva, creo que vamos a hacer un programa acorde con la oferta que tenemos. Por otro lado, en la sección dedicada a la cocina cobra protagonismo la carne de cordero y en especial la hamburguesa de esta suculenta carne. El pabellón de alimentos, alimentos muy nuestros de Castilla-La Mancha, donde no faltan los corderos, pues vamos a tener un espacio para dedicárselo al cordero. Se ha puesto de moda la hamburguesa de cordero, pues aquí que se celebran todos los años las subastas de sementales de oveja manchega, pues que menos que en nuestra sección de cocina tener a la hamburguesa de cordero que se ha puesto de moda. ¿Y cómo no hablar del vino? Pues vamos a hablar del vino del trago largo, porque en verano apetece mucho el trago largo. ¿Y hay quien piensa que el vino no es de trago largo? Pues sí, va a ser trago largo y muy relajado también con el vino. ¿También va a acompañar con el cordero cándido? Por supuesto, trago largo y bocado para paladear con el cordero. En definitiva, 58 años cumple Fercam y un nuevo año que nuestro equipo de La Mancha en Catas se mueve hasta el molino para informarnos de todas las novedades de nuestra gastronomía típica manchega.